No sé qué voy a hacer con esta relación Me dan ganas de irme pa' olvidarme de su amor No sé qué voy a hacer, pero si esto sigue así Me voy pa' la cantina hasta que me olvide de ti No sé qué voy a hacer, pero si esto sigue así Me voy pa' la cantina hasta que ella venga por mí De cantina en cantina, de botella en botella Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella De cantina en cantina, de botella en botella Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella Hay algunas por ahí que me dieron calor Pero si no quisiera me acordaba de su amor Y me puse a pensar qué sería de mí De cantina en cantina casi todo lo perdí No sé qué voy a hacer, pero si esto sigue así Me voy pa' la cantina hasta que ella venga por mí De cantina en cantina, de botella en botella Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella De cantina en cantina, de botella en botella De cantina en cantina, de botella en botella Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella De cantina en cantina, de cantina, de cantina Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella Me la paso bebiendo pa' olvidar el nombre de ella De cantina en cantina, de cantina, de cantina De cantina en cantina, de cantina Gracias.